Bueno Hola, necesito hablar contigo No sé si puedas Sí Podrás al rato, mañana Sí, si quieres nos vemos al rato Ok, gracias Bye Dile que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Y ahora sí Lo mejor de la cumbia Son Tú la nuevo y más Bye Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que no se quema Porque eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos a darte cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Me dile que mi vida solo es vida sin estante Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro a mí Que no lo sé su nombre y nada quería decir Que ahí hasta subes en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Que aquí está el nombre que él ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Ritmo de tambores Tampores, tambores, tamborcitos Andale, decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen daños dos minutos Que delirio por su sonrisa Hasta ve a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si su mirada no me quema Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay un instante donde no piense su piel Que me muero de angustia porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo Y no me habla Y aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Cargada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el nombre que él ama Que siempre siento el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él ya no puedo vivir Que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin él ya no puedo vivir Y eso es lo mejor de la cumbia 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 Y eso es lo mejor de la cumbia